Rápidamente comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este sábado. Recientemente se conformó la Red Iberoamericana de Investigación en Plantas Medicinales, Aromáticas y Condimenticias. Estuvimos dialogando con una de las coordinadoras docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba postuló, a través de su Secretaría de Ciencia y Tecnología, al Programa de Apoyo para Redes de Investigación de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. Como resultado de ello, días atrás, en un acto virtual, quedó oficialmente conformada la Red Iberoamericana de Investigación en Plantas Medicinales, Aromáticas y Condimenticias. La misma está integrada por Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Puerto Rico, México, España y Portugal, y cuenta con la participación de 31 investigadores de dichos países. Algunos de los principales objetivos de la Red son Mejorar la comunicación entre los investigadores iberoamericanos vinculados a la temática. Fomentar el trabajo colaborativo, buscando consolidar la multi- e interdisciplina. Fomentar y facilitar el intercambio académico de grado y de posgrado. Proteger la biodiversidad de los recursos fitogenéticos. Redimac es la red iberoamericana para el estudio de plantas medicinales, aromáticas y condimenticias. Esta red tiene como sede la Facultad de Ciencias Agropecuarias, cuyo promotor es el decano Juan Marcelo Conrero y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a través de mi persona. La meta que tenemos es robustecernos todos a través de esta Unión Hace la Fuerza, en donde cada grupo de trabajo tiene sus líneas y sus enfoques y sus objetivos, pero todos compartimos el interés por este tipo de plantas. En la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC hay muchos trabajos vinculados con la producción de estas plantas, tratando de evitar la pérdida de biodiversidad, que realmente sean cultivadas y no haya, digamos, una extracción del cultivo naturalmente, sino que se pueda fortalecer lo que hay y incrementarlo y aprovecharlo también sin que eso vaya en detrimento de las especies naturales que están creciendo. Realmente queremos apoyar y dar a conocer el valor que tienen, porque no solo se queda en lo que es la parte productiva o el uso, sino que hay atrás de ellas mucho conocimiento ancestral y queremos que también en esta red se ponga de relevancia este valor que tienen y se ponga a conocimiento de todo, que lo puedan aprovechar la sociedad en general, los profesores de secundarios, las maestras de primario, porque realmente sentimos que es un grupo de plantas que vale la pena conocerlos para poder valorarlos y, por supuesto, darle los usos que se les puedan dar.